José Antonio Estefan Garfias, candidato a gobernador por la coalición con rumbo y estabilidad por Oaxaca, visitó el municipio de Tlacolula de Matamoros para respaldar a Fausto Díaz Montes, candidato a presidente municipal de dicho lugar. Durante una calenda que partió de la gasolinera hacia la plaza cívica, los habitantes de Tlacolula dieron su voto de confianza al candidato de la coalición PAN-PRD, quienes con música de banda, monos de calenda y chinas oaxaqueñas recorrieron la avenida principal para apoyar a ambos candidatos. Miren, yo de veras, si viviera aquí en Tlacolula, votaría por Laura y votaría por Fausto. Y no solo porque traemos los mismos escudos muy cerquita del corazón, sino lo que ha costado invertir en Laura y en Fausto a la sociedad. Pepe Toño Estefan Garfias agradeció el apoyo del municipio y se comprometió a crear la universidad intercultural. Asimismo, dijo sentirse afortunado del cariño de la gente de ese pueblo y por ende asegurarse de que la seguridad de ese lugar iba a ser prioridad en el ejercicio de su gobernatura. En el discurso ofrecido a los habitantes de ese lugar, agregó que Oaxaca caminaría con rumbo de la mano de personas altamente preparadas como la diputada Laura Aguilar, el doctor Fausto Díaz y él con la preparación suficiente para las necesidades del Estado. Yo le quiero decir a Fausto que entre los dos nos comprometemos con Tlacolula, a que tengan la universidad intercultural. El que conoce del sistema de universidades es Fausto. Si él lo dice, el gobernador próximo lo apoya con mucho gusto. Finalmente y después de varias intervenciones hechas por los dirigentes y diputados de ambos partidos, el doctor Fausto Díaz Montes agregó, no hemos tenido autoridades municipales que estén a las expectativas de todos ustedes. Les ha faltado experiencia, perseverancia, constancia y trabajo constante para poder resolver los problemas. Les ha faltado sensibilidad y tiempo para escuchar propuestas y buscar soluciones. Por eso hoy, con el apoyo de nuestro futuro gobernador y diputada, Tlacolula cambiará el rumbo. En esta transición democrática que ha vivido Oaxaca a partir de la decisión del pueblo en 2010. Por eso les decimos, vamos a partir de hoy que inicia campaña el doctor Fausto Díaz Montes a caminar por las calles de nuestras cuadras, de nuestras agencias, de nuestras colonias, del centro, del mercado, de todos los lugares donde tengamos comunicación, a decir que la democracia tiene que reafirmarse en Oaxaca. A este mitin político y desfile de simpatizantes se sumaron Andrés Raimundo Mentes, representante del Comité Directivo del PRD, Juan Iván Mendoza, presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PAN, Guillermo Zanabria, secretario del Comité Ejecutivo del PRD, Laura Aguilar Chagoya, candidata a diputada local por el Distrito 17 y las esposas de los candidatos a gobernador y a presidente municipal, Silvia Gilzen Estefan y María Fátima García León. Siento muy estimulado por el respaldo y la compañía de todos los ciudadanos de Tlacolula que esta tarde han decidido acompañarnos en este inicio de campaña. Creo que tomamos la decisión correcta de asumir el reto de gobernar Tlacolula. La Tlacolula requiere de una presidencia municipal que trabaje conjuntamente con la gente, que haya mucha cercanía, que haya mucha participación de los ciudadanos y ese es el tipo de gobierno que vamos a impulsar. En la municipal hay muchos temas que tenemos que atender, principalmente mejorar los servicios, los servicios básicos que en todas las poblaciones, todas las comunidades son la prioridad en caso de Tlacolula, no es la excepción. El agua potable, el agua que requieren todos los días las personas, quieren tener agua suficiente y desafortunadamente todavía no hemos sido capaces de darles esa solución. Vamos a intentarlo atendiéndolo de manera integral. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Diana Sánchez.